Es muy seguro recibir la vacuna contra COVID-19 cuando uno está amamantiendo. Eso es porque la vacuna ayuda a tu cuerpo a formar anticuerpos y estos anticuerpos se pasan al bebé a través de la leche maternal y ayuda a proteger al bebé del COVID-19. Además, una mujer que se vacuna durante el embarazo forma anticuerpos que se pasan por la placenta al bebé que también ayuda a proteger al bebé.